Bueno, hoy volvemos desde un sitio que sabemos os hizo gracia Y bueno, si os gusta, nosotros lo repetimos Como veis, en el baño de nuevo para hablar de problemas de tránsito intestinal Y hoy vamos a hablar de diarrea Una solución para ese problema que lo que hace es que evacuemos demasiados líquidos en vez de heces más consistentes Y que puede llevar a un problema de deshidratación, pérdida de electrolitos y de nutrientes ¿Qué hacemos para solucionar? Los típicos medicamentos que lo que hacen es afectar al transito intestinal Pero no queremos y no nos gusta ese tipo de tratamientos Porque al final lo que ocurre es que ralentizamos tanto que en muchos casos se produce un efecto adverso de estreñimiento Entonces pasamos de diarrea a estreñimiento, lo cual tampoco es bueno Entonces, ¿qué venimos a recomendar? Bueno, como siempre, de la mano de la boca, el enodiar, que está en dos presentaciones Tanto para adulto como para niño ¿Y qué diferencia hay entre el enodiar y los tratamientos convencionales? Bueno, lo que hace es una doble acción A través de su complejo melocular, por un lado, ejercen una acción protectora sobre la mucosa Se adhiera a la pared para evitar que los agentes externos e irritantes Ya sean o el ácido o bacterias o virus que pueda haber Puedan llegar a la pared del intestino y de ahí absorberse al transito o irritar más la pared Entonces, sigamos con el problema Y por otro lado, lo que hace es una acción antioxidante Que restaura y vuelve, digamos, al equilibrio la pared del intestino Para que pueda ejercer esa acción normal de reabsorber el agua De forma correcta y las heces se formen como deben De forma consistente y normal De esta forma, nos ralentizamos No tenemos problemas de estreñimiento Por haber, digamos, ralentizado demasiado el tránsito Y el tratamiento al final es lo mismo Cumple que nosotros volvamos a tener un tránsito normal Para el día a día Así que ya sabéis, para diarreas pasajeras Por viajes o por virus Por cambios hormonales Por cualquier tipo de problema Enodiar es una gran solución ¡Suscríbete al canal!